Cuando observemos este video, vamos a observar este video, ya está en la web, la historia que viene del 2008 a la fecha, ¿cierto? Y un porcentaje que ustedes no van a creer, pero es súper importante, porque si ven estas encuestas que se presentan aquí, este es el mercado que ustedes pueden ir a trabajar. Uno, y la idea no es solamente que trabajen desde Armenia, desde Leticia, desde Bogotá, desde Chia. No, la idea es que ustedes puedan trabajar de Leticia y vender sus productos a Europa, a España, a Francia, ¿sí? Que remotamente, que necesitan hacer una aplicación, yo estoy dispuesto a ayudarle, acompañarlo y hacer la aplicación. Que necesitan hacer un hardware, yo le hago el hardware desde Leticia, desde Bogotá, ¿sí? Primero, cuando ustedes cobran a nivel internacional, lo que cobran, de allá hacia acá es más barato, y para ustedes van a ganar más plata, ¿bien? Entonces, mi idea también es que vayan entendiendo que este porcentaje de mercado, o sea, lo que ustedes pueden estar vendiendo sus productos, sea de software, de hardware o de las dos, ¿sí? Es que primero veamos, en todo este video, cuál es el poder de mercado al que ustedes pueden integrarse, integrarse como un sector productivo que está buscando el Sena Nacional de Colombia para que ustedes tengan una empresa eficiente, eficiente en el mercado, remoto y a distancia. Bien, entendiendo eso, bueno, tenemos nuestra guía de aprendizaje, y antes de entrar a la guía de aprendizaje en sí, a esta guía de aprendizaje que tenemos aquí, nuestra guía de aprendizaje, pues yo quiero, primero, que se observe bien que vamos a trabajar. Entonces, acá están las instalaciones de las herramientas que necesitamos. Android, como por aquí se menciona, y en las instalaciones de las herramientas, Android, hace parte de la compañía multinacional, ¿quién? Google, Google, ¿cierto? Todas esas aplicaciones que ustedes van a desarrollar en Android, ¿hacen parte de quién? Google, ¿cierto? Pero ya en el 2008, 2002, lo que explicaba en ese videíto, en el 2008, en el 2002, arrancaba Android con una empresa independiente de Oracle. Siendo independiente de Oracle, disculpen, siendo independiente de Google, ¿sí? Ellos tenían una plataforma, ciertamente, libre, muy libre, y sus productos estaban iniciando. En ese momento, 2002, el 2008, el que estaba vendiendo productos para celulares era Oracle, con su Java Virtual Machine, pero Java ME, Java Micro Edition, Java Micro Edition, hacían unas aplicaciones súper, súper sencillas para unos dispositivos panela, no sé si se acuerdan. Levanten la mano, ¿quién no se acuerda de esos dispositivos celulares? Unos celulares que eran una panela, 1998, 2002. Entonces, tenemos que empezar a ver la historia de estos dispositivos. Entonces, bueno, esto no, esto no, ni siquiera es un celular, un móvil. ¿Quién quiere hablar, por favor? Levanten la mano. Zufanor, cuéntame. Entonces, Zufanor, cuéntame. Zufanor, cuéntame. Android fue creciendo. Se dio cuenta a alguien que esto era muy potente. Destacó. ¿Cómo sería eso? Como un cabezazo gigante. Y esta empresa se dio cuenta que ese era el futuro. Que ese era el futuro. Y la han cuéntame. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Google, pues, se dio cuenta. Esto de Android, como que es bueno. Compraron la empresa. ¿Sí? La empezaron a inventarle capital. ¿Cierto? Y en el 2008-2009 fue un punto como de quiebre entre Oracle y Google. Y Google. ¿Por qué Google compró a quién? A Android. Al comprar Google a Android, Android utilizaba las librerías que base, su librería es base. Todo su software y hardware base estaba bajo ¿quién? Bajo Java. Java en el 2003-2004 era algo libre. Era una empresa llamada Sun Microsystem. Era el que desarrollaba Java. Pero ellos quebraron. Quebraron por un mal manejo de un solo día en la bolsa. Por haber hecho ese mal manejo en la bolsa. Quebraron. Y Oracle llegó. ¿Saben quién es Oracle? Sí, la mayoría de ustedes que han trabajado conmigo. Llegó Oracle. Vi esta empresa. Al ver que estaba cayendo Sun Microsystem con Oracle, con Java. Compraron a Java. Compraron 2007, digamos. 2007. Y la otra empresa que estaba por ahí era esta otra empresa. Google. ¿Que compró a quién? Esta empresa. Google compró a Android. ¿Cierto? Entonces empezó esta a jalar a Android. Y esta empezó a comprar a Java. Pero Android estaba basado ¿en quién? Android estaba basado en Java. Entonces Oracle dijo. Señor. Usted. Google está utilizando mis bibliotecas. Está utilizando los desarrollos que yo compré. De una empresa que se llamaba Java. De una empresa de Microsystem. Que tiene las librerías de Java. Usted está desarrollando todo. Todo lo de Android está bajo Java. Por favor. Tiene que pagar regalías. Por utilizar mis desarrollos. Pues Google le dijo. No señores. Yo no voy a pagar nada. Esto se entra en un juicio. Eso llegaron problemas ahí. Políticos y problemas económicos muy grandes. Donde una vez uno ganó Google. Otra vez ganó Oracle. Sí. Entre ellos dos que dieron tanto palo. Porque ya era 2008, 2009, 2010. Y se dio cuenta Oracle. Google al comprar ¿quién? Al comprar ¿cómo es que se llama esta vaina? Android. ¿Cierto? Estaba sacando mucha platica. Mucha plata. Y no le estaban botando un peso a ellos. ¿Cierto? Entonces Google dijo. Yo a ustedes no les voy a pagar. Yo cuando compré. Aquí en Android. Android estaba utilizando un lenguaje de programación. Hardware y software que era libre. ¿Cierto? Ustedes compraron después a esa empresa. Pero yo cuando compré Android. Android estaba utilizando algo libre. Entonces yo no tengo que pagar nada. Eso fue lo que le respondía él a él. Y él le decía. Usted tiene que pagarme. Se empezaron a enredar esas cosas. Llegó 2016. Y Google ya como en el 2012, 2013 dijo. No más. Esto no da más. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer mi propio desarrollo de software. Hacer mi propio programa. Para hacer hardware y software. Basado. En el programa que yo elija. Entonces ellos ahí no. ¿A quién utilizaron? ¿A qué lenguaje utilizaron? Para empezar a. Para empezar a reemplazar. Al que había comprado él. Allá. Ahí no. ¿A quién empezaron a utilizar? Todos me van a buscar. Kutlin. ¿Quién es Kutlin? Kutlin cuando empezó a trabajar. Kutlin. Van a buscar Kutlin. Por favor. En el chat de Meets. Vamos buscando. Que es Kutlin. Entonces vamos buscando. Que es Kutlin. Cuando se dio cuenta Google. Que Oracle quería. Coger una buena tajada. De lo que Google estaba. Pacando provecho. ¿De quién? De Android. Al comprar Android. Pero entonces Google dijo. Un momento. Acá yo no voy a pagarle un peso a ustedes. Pero yo voy a hacer mi propio software. Para desarrollar hardware y software. Yo hago lo mío. Lo propio mío. Empezaron a buscar. Un lenguaje. Que tuviera la sintaxis. Igualita a la de Java. Hijo de Java. Bibliotecas de Java. Y lo más importante. Que el desarrollo que se hiciera en Kutlin. Tuviera intern. Total integración. Con su papá. Java. Entonces. Había un señor por allá en el 2010. De un grupo de personas. Que estaban desarrollando esto. Kutlin. En el 2010. ¿Cierto? Y hasta el evento Android. Anual Android. Todos los años hace un evento. Hasta el 2018. Oficializaron. Que Kutlin. Iba a ser el lenguaje. Que iba a mandar. ¿Para quién? Para Android. Kutlin. Iba a mandar a Inand. Kutlin. Iba a ser el que iba a soportar. Los desarrollos de software. En Android. Kutlin. Iba a tener las bibliotecas. Base. Para Android. Kutlin. Iba a tener las bibliotecas. Base. Para el hardware de Android. Entonces compañeros. Hicieron un conejazo gigante. Primero. Primero. Miren lo que hicieron. Google. Sabía que tenía. Un sistema. Una programación. Y un hardware. Ya basado en esta. Libre. En librería. Que Oracle había comprado. De un programa que ellos hayan comprado. Una empresa que quebró. Y Oracle quería sacar partida de esto. Pues ellos dijeron. Hagamos un lenguaje. Que sea libre. Que cualquier persona lo pueda manejar. Adivinen quién llegó acá. Kutlin. Acaba de llegar Kutlin al mercado. 2018. Y la gente está pegándole esto muy fuerte. 2018 arrancó. 2017. 2019 la gente empezó a aprender. 2020 llegó una pandemia. Y 2021. Adivinen quién es el que manda en Android. Kutlin. Quién es el que manda en los dispositivos móviles. Kutlin. ¿Quién es el que manda en el hardware? Kutlin. ¿Vale? Entonces. Pues mi idea no es que ustedes sepan Java. Completamente. Pero. La idea sí es que tengan claro en este momento. Que. Android. Está basado en Java. ¿Sí? Y el lenguaje oficial se llama. Todos me van a escribir en el chat de Mix. Por favor. ¿Cómo se llama el lenguaje oficial? Vamos escribiendo en el chat. ¿Cómo se llama? Para saber quiénes están aquí en asistencia. ¿Cuál es el lenguaje oficial para hacer sus desarrollos en Android? Entonces vamos colocando el nombre que es este señor. Este señor. Entonces esto no fue que otra cosa. Primero para que entiendan esto. Miren. Java. En este momento. Java venía a una empresa que era llamada Sun Microsystem. Sun Microsystem. Esta empresa. Sun Microsystem. Sebró por un mal manejo. Por un mal manejo de un solo día. En la bolsa de valores. ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Me pueden ilustrar? Alguien se diga. ¿Y esta? ¿Están viendo la pantallita? ¿Me están escuchando? ¿Tengo sonido? Por favor. ¿Me van a hablar? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Listo. Vale. Muchas gracias. Entonces miren. Sun Microsystem. ¿Cierto? Era una empresa que desarrollaba productos libres. Tanto de hardware y software. Y empezaron a ver que podían hacer desarrollos para móviles. Era la época de esos celulares panela. Entonces. Hicieron un mal manejo en su bolsa de valores. Y se cayeron esas acciones. Llegó Oracle. ¿Sí? Llegó Oracle. Mira les digo quién llegó. Llegó Oracle. Y. Llegó Oracle. ¿Y qué hizo inmediatamente? Pues dijo. Papá. Yo me los desayuno a ustedes. ¿Sí? Entonces. Oracle se desayunó a esta empresa. ¿Sí? Y esta empresa tenía un producto muy bueno. en programación hardware y software. ¿Cierto? Que estaban haciendo máquinas virtuales. Para que desde cualquier dispositivo que hubiera. Ellos estaban pensando solo en computadores. Y no se dieron cuenta que esta vaina iba a estallar tanto. Que puede hoy en día. Trabajarse en una nevera. Trabajarse en una nevera. En una lavadora. En una persiana. La pueden trabajar en cualquier dispositivo. Estas son las TICS 4.0. Pueden trabajarlo en una cama que tenga un sistema operativo. Allá al de atrás. Un televisor. Una persiana para. Las persianas para sus casas. Una lavadora. Un televisor. Lo que van a aprender hoy. Todavía no ha llegado completo. Ustedes no han visto lavadora. Smart lavadora. No han visto las Smart TV. O ya las vieron. No han visto las Smart neveras. ¿Cierto? Entonces el mundo de los Smart llegó gracias a este tipo de programación. Que ellos estaban contemplándolo para trabajarlo. Inicialmente. El Java se creó. Fue para multifuncionales. Pero de acá estalló para los microprocesadores. Los computadores. Quebraron. Esta empresa lo compró. Y les llegó este gangazo. Java. Y cuando les llegó ese gangazo. Por aquí al otro lado. Al otro lado. Estaba haciendo también un elemento. Que era Google. Comprando a quién. Google estaba comprando y robusteciendo. A lo que era. Esta empresa por aquí. Estaba robusteciendo. A lo que era. ¿Quién? A lo que era. Rápidamente. Android. Porque esto era. Empezó como un proyecto privado. ¿Sí? Entonces llegó este señor. Estaba por aquí. También hizo la misma. Él se fijó. Puso los ojos en esto. Y la compró. ¿Vale? Y fue como al mismo tiempo. La verdad. Estos dos. Ni creo que haya sido. Que se hayan. Como puesto de acuerdo. Los dos. Como que la compraron al mismo tiempo. Entonces. Este compró a este. Y este compró a este. Y estos. Pues al verse quebrados. Empezaron. Todos los Java. Que eran las bases de esto. Presten atención. Las bases de esta vaina. Están en Java. ¿Sí? Pues. Oracle dijo. Hombre. Usted tiene que pagarme a mí. Y como le dijeron. Que no van a pagar. ¿Sí? Pues. Google. Como desde el 2012. Ya cuando vieron. Que estaban poniéndose esto. En términos legales. Y económicos. Muy. Muy grandes. Las demandas. Lo que le ha sacado en plata. A este. Ha sido muy grande. Y este. A este. Con sus contrademandas. Pues dijo. Google. Hagamos nuestro propio. Desarrollo de software. Y para de contar ahí. ¿Cierto? Y trajeron. Aquí. A este mundo. A Kutlin. ¿Cierto? Y empezaron a robustecer. Lo que venía un desarrollador libre. Generando en el 2010. Empezaron a trabajar. Esto. Que es Kutlin. Kutlin. ¿Vale? Entonces. Me voy a enfocar. Todo esto. En hardware y software. Para desarrollos. ¿Sobre quién? Sobre Kutlin. Vamos a trabajar. Todos los desarrollos. Sobre Kutlin. Kutlin va a ser aquí. Yo creo que el gran. Como el gran beneficiado. De toda esta vaina. Fue Kutlin. Kutlin fue el gran beneficiado. Para que sacaran. Robustecieran. Su lenguaje. Basado en Java. ¿Sí? Es como el gran. La gran conclusión. Que hay de todo esto. ¿Bien? La gran conclusión. Es que es Kutlin. Bien. Entonces. Vamos a desarrollar. Lenguaje. Desarrollo de código. Basado en Kutlin. Hacer aplicaciones. Basadas en Kutlin. Y todo. Lo que sea de hardware. Tiene que tener. Y entenderse. Enfocarse. Que va hacia. Desarrollo. Kutlin. Protocolos. En electrónica. Desarrollados. A Kutlin. ¿Vale? Entonces. Tenemos una serie. De cursos complementarios. Cada uno. Creo que son de 40 horas. Donde. Si ustedes no me han hecho. Este primer curso. No pueden seguir. Y seguir a los otros. Cursos complementarios. ¿Vale? Listo. Creo que acá. No hay. Ninguna. Ninguna. Pues. Ningún. Tipo de enredo. Ya se sabe. Que vamos. A hacer aplicaciones. Y hardware. Con Kutlin. Basados. ¿Sí? En sistemas operativos. Nativos. Android. ¿Cierto? Y que estos. Se basan. En. Esta empresa. Java. Bien. Compartimos el tablero. ¿Quién quiere el tablero? A ver. Los escucho. ¿Quién quiere copiar este tablero? Se los estoy compartiendo. Entonces. En el chat de Meats. Acá. Les comparto el tablero. Tablero. Inicial. De. Android. Vamos a llamarlo así. Herramienta. Bueno. Como. Herramientas. De Android. ¿Quién no ha podido acceder al tablero? Por favor. Vamos accediendo al tablero todos. Por favor. Listo. Vamos accediendo a nuestro tablero. Van accediendo al tablero. Bien. Compañeros. Este es el cuento al que nos vamos a basar. Nos vamos a basar. Centrarnos. En. Curling. ¿Cierto? Vamos a centrarnos en Curling. Todos los desarrollos que podemos hacer en Curling. Todos los desarrollos que podemos hacer en Curling. Entonces. Voy para el subtablero de este. ¿Cuáles son los desarrollos que podemos hacer en Curling? Entonces. Segundo subtablero. No es para mi segundo subtablero. Los desarrollos que podemos hacer aquí en Curling. ¿Sí? Pueden ser para dos focos. Pueden ser para dos focos. Foco 1. Hardware. Y foco 2. Software. ¿Listo? Entonces. Foco 1. Hardware. Y foco 2. Software. Y todos los que están aquí presentes. Sé que tienen la capacidad. O están. Generando las capacidades. Para. Que. La aplicación. Si ustedes hacen una app. Que hagan. Si la app. Que hagan. Por aquí. La app. Que hagamos por aquí. Se pueda. Trabajar con los hardware. Ustedes están. Diseñando. Acá. ¿Cierto? Entonces. Van a hacer hardware. Especializado. Para. Cooling. Hola. ¿Alguien quiere hablar? Los escucho. Vamos hablando. A mí me gusta que hablen y participen. Entonces. Si tenemos dudas. No. 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 Todo es. Cooling. Sí. Que es. Como. Como. Eh. Que les diría. Cooling es el lenguaje. Oficial. Que estos señores. Este señor que está dando vueltas. Este robocito. Es el que va a estar trabajando. Bien. tiene dudas de lo que se va a trabajar Android se va a trabajar para hardware y software basados en esto, en esta lenguaje en Kutlin, basados en Kutlin ahora, ¿cuál es la página oficial de Kutlin? entonces, la página oficial de Kutlin es esta la página oficial de Kutlin va a ser esta, esta es nuestra página oficial el portal oficial donde encontramos todo lo que sea programación de Kutlin y hardware de Kutlin, ¿vale? para seguir los protocolos que Kutlin nos indica acá está nuestro portal oficial de Kutlin, ¿y cuál es la página oficial de Android Studio? Android Developers Android Developers Developers con V Developers, el portal oficial ¿cierto? al que si hay dudas si tenemos dudas en nuestro programa, si nos generan errores ¿cierto? hardware y software deberíamos dirigirnos ¿hacia quién? debería dirigirnos hacia este portal donde está todo lo de Android Developers todo lo de Android Developers está acá ¿vale? ¿y por qué tienen que tener presente estas dos cosas? porque si ustedes van a hacer una aplicación, un carrito digamos vamos a hacer un carrito a ver ¿cómo cuál? ¿se acuerdan el carrito? que los que están en May van a entrar a trabajar tener los protocolos que nos dicten tanto estas señores Android Developers como Kutlin como la empresa de Kutlin para que ustedes puedan desarrollar ¿qué? no sé algo puede hacer en un software en un hardware y software software y hardware para Kutlin Intelligent ID es un ID libre al igual que Eclipse este es el ID pero cuando cuando Google con Android dijo necesitamos crear desarrollar ¿cierto? entonces ellos con todo ese chiquitón que vieron con Oracle dijeron necesitamos cosas libres que no nos cobren por utilizarlo ya vienen ¿en quién pusieron los ojos? en Intelligent ID ahí en ese señor pusieron los ojos bueno en ese en ese ID en esta vaina han puesto los ojos ellos dijeron de aquí vamos a cogerlo ¿bien? entonces cogieron Intelligent ID ya viene ¿qué hicieron con esto? la misma vaina miren idéntico lo mismo que hicieron por aquí cuando Oracle empezó a cobrar platica por utilizar sus librerías y ellos dijeron no señor no vamos a dar un peso entonces cogieron Kutlin y sacaron de Java sacaron Kutlin la misma historia la misma idéntica igualita no hay más que hacer y además lo permite Intelligent ID permite que ustedes hagan sus mismos ID ¿sí? pero siempre deben tener que están basados en Intelligent ID y sacaron y sacaron adivinen a quién cópienlo en el chat de Mix ¿a quién sacaron? o sea el hijo de Intelligent ID adivinen quién es el hijo adivinen quién es cópienlo por favor en el chat de Mix ¿quién es el hijo? ¿quién es el hijo? de Intelligent ID ¿a qué no saben? ¿a qué no saben? les apuesto a que no saben chocolatinas como siempre he hecho con ustedes ¿ah? adivinen otra vez dijeron no vamos a pagarle a nadie y entonces ellos ¿de quién? de Intelligent ID ¿sí? sacaron este señor a Android Studio ¿vale? y ya saben que esto es un Word para que se les facilite echar el código en hardware o sofá ¿quién no entendió? por favor vamos diciéndome quién no ha entendido ¿quién no ha entendido? levante la mano ¿quién no ha entendido? ¿cuál es la historia en resumen? ¿cuál es la historia de Google? ¿cuál es la historia de este señor de esta multinacional? utilizar herramientas libres ¿sí? potencializarlas enormemente ¿sí? para industrializarlas masivamente y que ustedes las puedan usar ¿sí? que ustedes las puedan usar de una forma libre esa es la historia de Google compraron a YouTube compraron a a quien a Android han comprado una mano de cosas que las tratan de disponer libres las ofimáticas de Google Google Formularios Google Docs que todos ustedes se los he enseñado son libres ¿sí? para potencializarlas y le sacan la platica de otra forma lo que no está haciendo Microsoft que si págueme licencia Oracle págueme licencia ¿bien? ¿entendieron compañeros? esa es la historia la historia es que ellos tratan de potencializar el mercado libre y en ese mercado libre pues ya tienen un lenguaje oficial y ya tenemos por aquí voy a ordenar los tableros déjenme en un momento y por acá tenemos Android Studio que es lo que vamos a trabajar ¿vale? Android Studio que es lo que vamos a trabajar entonces para que quede ordenado esto ¿listo? entonces los IDEs que se van a usar aquí van a ser o Inteligenide o Android Studio yo voy a especializar en Android Studio solo voy a hablar de Android Studio Inteligenide es la misma vaina ya uno ve Inteligenide es lo mismo es lo mismo pero por favor si ustedes tienen la capacidad de instalar Android Studio no me instalen Inteligenide instálenme en Android Studio los mismos problemas que van a tener de memoria de memoria virtual de espacio en disco duro los van a tener aquí o acá esto es súper pesado súper pesado por eso instálenme en Android Studio ¿vale? o pueden trabajar desde mi computador mi computador bueno no mis computadores pueden trabajarlo ¿listo? entonces ya tenemos Inteligenide salió esta vaina APAC en Apple salió y pues estaba llegando bueno y entonces y entonces ¿qué? ¿qué es lo que vamos a programar? vamos a programar en este señor Android Studio en este señor vamos a programar ¿vale? pero yo no quiero que programen en el Android Studio versión beta la última versión este no si ven que el robotito es verde ¿quién no está viendo que el robot es verde? ¿ven que el robot es verde? no se va a usar el robot verde quiero que me usen el robot amarillo Android Studio su figura su logotipo es un robotcito entonces desde su navegador todos van a entrar a su navegador que les apuesto que sus motores de búsqueda es Google todos deben estar utilizando Google ¿cierto? las más rápidas para crear Android el amarillo el canario el canary el robot amarillo tiene como más depurado que el robot verde el verde viene con menos errores cuando estos ideas salen los últimos así sea por ejemplo en Arduino las últimas versiones vienen siempre con errores de las últimas errores de versión disco ¿sí? también viene con sus errores entonces este depura algunas cosas no quiere decir que no tenga errores sí los tiene sí pero viene más depuradito más depuradito bien entonces pues yo voy a descargar ¿cuál? el 4.2 o el canary ¿cuál es este? si ven este está como en una en construcción este ya viene depurado si ven este este debe ser el 4.2 punto 1 imagino debe ser por allá 4.2 el que está en inversión de evaluación ¿sí? el que se está depurando del verde esto debe ser una depuración del verde yo le doy acá este debe ser 2020 3.1 entonces bueno miren está algo atrasado 2020 2020 enero febrero enero febrero marzo primero ¿sí? pero yo quiero como más que ese trabaje este que ya venga totalmente depurado ¿sí? con tratando de eliminar los errores ¿qué es un error? un error puede pasar de la siguiente forma ustedes abren su word y le colocan canción con tildecita y que les aparezca eso como que fuera un error compañero esto es un error de ortografía entonces las últimas versiones nos vienen con errores ¿sí? ¿sí? o por ejemplo ustedes le dicen canción así entonces que les digan que esto no es un error ortográfico ¿sí? entonces vienen con algunos errorcitos eso sí es por eso yo quiero descargar este vamos a irnos con este ¿listo? ¿bien? ¿queda claro? entonces Android Studio me fui al navegador Chrome y en bueno en el motor en el navegador Chrome con mi motor de búsqueda Google le di Android Studio Canary en Android lo descargué ¿vale? pero hay dos versiones me dicen mire compañero tienes dos versiones ¿cuál quiere? A o B la última que está limpiándose o quiere es esta usted elija yo me fui ¿con cuál? con esta está